Las 17 frases más machistas de la Biblia En el siguiente post se muestran varias frases machistas que pueden ser encontradas en la Biblia, se les exhorta a que tomen una Biblia y busquen ustedes mismos las frases, así como nuevas frases graciosas. Anotación. Las frases aquí mostradas están escritas tal cual se encuentran en la Biblia, yo no me hago responsable por dichas afirmaciones, debido a que no es mi forma de pensar, sino que de la Biblia per se. Tómenlo de la forma graciosa y divertida, ya que el objetivo jamás ha sido insultar ni menospreciar a nadie. 1, Génesis 3, 16, Dios a Eva dijo a sí mismo a la mujer. Multiplicaré tus trabajos y miserias en tus pregreces. Con dolor parirás los hijos, y estarás bajo la potestad o mando de tu marido, y él te dominará. 2, Jueces 21, 10, 12. Con esto destacaron diez mil hombres muy valientes, dándoles esta orden. Y, y pasada cuchillo a los moradores de Jabez Galá, sin perdonar a sus mujeres y niños. Y habéis de ejecutarlo de modo, que matando a todos los varones y a las mujeres casadas dejéis en pero con vida a las doncellas. Se hallaron en Jabez Galá cuatrocientas doncellas por casar, y las condujeron al campamento de Silo en tierra de Canaán. 3, Deuteronomio 21, 10, 14. Y saliendo a pelear contra tus enemigos, el Señor Dios tuyo los entregaré en tus manos y los cautivares. Y vives entre los cautivos una mujer hermosa, y enamorado de ella, deseas tenerla por mujer, la introducirás. Y se raerá el cabello, y cortarás las uñas. Y dejará el vestido con que fue hecha prisionera, y quedándose de asiento en tu casa, llorará un mes a su padre, y a su madre. Después de esto, te juntarás con ella, y tú serás su marido, y ella será mujer tuya. Si andando el tiempo te desagradaré, la despacharás libre. No podrás venderla por dinero, ni oprimirla con tiranía, ya que la desfloraste. 4, Deuteronomio 22, 13, 21. Si un hombre se casa con una mujer y se une a ella, pero después le toma aversión, la acusa falsamente y la difama, diciendo. Yo me casé con esta mujer, y cuando me uní a ella comprobé que no era virgen, entonces el padre y la madre de la joven tomarán las pruebas de su virginidad, y las exhibirán ante los ancianos, en la puerta de la ciudad. El padre de la joven dirá a los ancianos. Yo entregué mi hija a este hombre para que fuera su esposa, pero él le ha tomado aversión y ahora la acusa falsamente, declarando que no encontró en ella las señales de la virginidad. Aquí están las pruebas de que mi hija era realmente virgen. Y enseguida extenderán la sábana noxial ante los ancianos de la ciudad. Entonces estos tomarán al hombre y lo castigarán por haber difamado a una virgen israelita, condenándolo, además, a pagar cien ciclos de plata, que entregarán al padre de la joven. Ella seguirá siendo su mujer, y el hombre no podrá repudiarla nunca más. Pero si la acusación resulta verdadera y no aparecen las pruebas de la virginidad de la joven, la sacarán a la puerta de la casa de su padre, y la gente de esa ciudad la matará a pedradas, por haber cometido una acción infame en Israel, prostituyéndose en la casa de su padre. Así harás desaparecer el mal de entre ustedes. 5, Jeremías 8, 10. Por cuyo motivo yo entregaré sus mujeres a los extraños, sus tierras a otros herederos. Porque desde el más pequeño hasta el más grande todos se dejan llevar de la avaricia. Desde el profeta o cantor hasta el sacerdote, todos se ocupan en la mentira. 6, 2 Samuel 12. 11. Así ha dicho Jehová. He aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual ya será con tus mujeres a la vista del sol. 7, Levítico 12. 1, 2 y 5. Hablo Jehová a Moisés, diciendo. Habla a los hijos de Israel y diles. La mujer cuando conciba y dé luz a un varón, será inmunda siete días, y si diera luz a una niña, será inmunda dos semanas. 8, Levítico 15, 19 y 20. Cuando la mujer tuviere flujo de sangre, y su flujo fuere en su cuerpo, siete días estará apartada. Y cualquiera que la tocaré será inmundo hasta la noche. Todo aquello sobre que ella se acostaré mientras estuviere separada será inmundo. 9, Romanos 7. 2. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. 10, 1 Pedro 3. 1. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Para que también los que no creen a la palabra, sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. 11, 1 Corintios 11. 3, 7, 8 y 9. Pero quiero que sepáis que Cristo es cabeza de todo varón, y el varón es cabeza de la mujer, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, porque él es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. 12, Efesios 5. 22 y 23. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su Salvador. 13, 1 Corintios 14. 34 y 35. Vuestras mujeres callen en las congregaciones. Porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos. Porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. 14, 1 Timoteo 2. 11, 15. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción. Porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en trasgresión. Pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación, con modestia. 15, Jeremías 13. 26. Yo, pues, descubriré también tus faldas delante de tu rostro, y se manifestará tu ignominia. 16, Isaías 3. 16, 17. Asimismo dice Jehová. Por cuanto las hijas de Sion se ensobervecen, y andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados. Cuando andan van danzando, y haciendo son con los pies. Por tanto, el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sion, y Jehová descubrirá sus vergüenzas. 17, Éxodo 20. 17. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo.